¿Has pertenecido a tu algún grupo musical en tus inicios o simplemente iniciaste de lleno como solista? ¿Qué te digo? Cuando yo empecé a mis inicios, siempre uno tiene como coritos que uno graba, que uno hace las pistas, que otro canta. Sí, yo estuve en un grupo de dos hermanos míos, dos hermanos míos no de paternidad, sino hermanos míos de barrio, Ranky y La Era. Ellos eran un dúo, Ranky y La Era, y ellos me dieron la oportunidad también de reconocer que yo tenía mi flow, que yo tenía como ese don de cantar, esa gracia, y hicimos un grupo, Ranky y La Era y Guariboas. Era un trío ya. Sí, un trío, el trío de los Pancho pero con una mente bacana, ¿entiendes? Ellos fueron también parte de lo que tuvo que ver con mi historia musical. Con tu empuje. De mi historia musical, tal vez como trampolín, como empuje, como inicio, tuvo un comienzo. Claro. Todo comienzo tiene un inicio, entonces son con su tiempo bonito, que uno también aprecia eso y reconoce que hay que prepararse musical, que hay que aprender, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que tener mucha fe. ¿Tienes comunicación con ellos? Mucha fe. Actualmente no tengo comunicación con ellos, pero sé de uno de sus hermanos que he hablado con ellos, que hace videos, que están trabajando, que tú sabes, la realidad es que le toca vivir, tal vez no es la oportunidad del tiempo de su música, pero la música va dentro de ellos también, que se identifican cada uno con lo que yo hago, con lo que ellos han hecho, también fue parte de mi historia, vuelvo y digo, y son tiempos que yo le doy gracias a Dios y también aprecio, en qué sentido, que valió la pena el sacrificio. Claro, claro. Porque desde ese tiempo tuvo que ver tal vez una inversión, un tiempo, una coordinación para que llegara hoy en día a lo que es una realidad. Exactamente. Y tal vez ellos tuvieron que ver con ese empuje, ¿entiendes? Claro. Te reitero mi felicitación hacia ti por eso. Gracias. De verdad que sí, men. Y ya que tú mencionas también ya de que, o sea, con lo relacionado al tema de 10 banks que tú pegaste, o sea, tú mencionamos también la palabra Nueva York en el cual tú resides actualmente. O sea, ¿qué tan difícil para ti fue posicionarte en Nueva York? Ya que sabemos que en el momento tú llegaste a Nueva York cuando el movimiento de aquí no estaba así como está ahora. O sea, háblanos de eso. Y no se podía así como pegarse, como comparar con el movimiento de RD, dígase. O sea, no se podía comparar. ¿Qué te digo? Mira, yo te voy a explicar algo que yo entendí y lo puse a prueba cuando llegué a este país. Ajá. Yo dije, esto es Nueva York, ¿verdad? Aquí uno tiene pilas de vainas que uno necesitaba en Santo Domingo. ¿Cómo qué? Vainas bacanas de estudio, una buena bocina, un buen micrófono, una buena cámara, un buen estudio. Tal vez mejor que Santo Domingo, pero a veces no se trata de tener mejor cantidad de cosas materiales. Es que lo que tú aprendiste, pues no le da ejecución. A veces lo práctico, lo práctico se da porque tú fomentas una necesidad, tú tienes una necesidad de lograr algo. Y como tienes esa necesidad, tienes que como que trabajar más. Claro. ¿Y qué te digo? Yo vine con el hambre de Santo Domingo. Yo vine con esa hambre de si algún día, si Dios lo permite, en Nueva York va a un movimiento. Tal vez, no yo solo, tal vez más, pero yo me considero uno más de lo que aportó, de lo que ha trabajado desde que vine de Santo Domingo. Yo siempre hacía proyectos musicales, invitaba a Raperos de Nueva York. Los Raperos de Nueva York digo en el sentido porque siempre había, no, Raperos de Nueva York y Raperos de Santo Domingo. Todos somos dominicanos. ¿En qué sentido? Uno vive allá, uno vive aquí. Pero al final todos corremos por el mismo ideal. ¿Qué? Superación. Superación. Entonces, aquí hace falta más gente que tengan fe en lo que hacemos. Hay mucho talento, hay muchas oportunidades, pero también hay necesidades. Las necesidades hay que ir cubriéndolas a través de la experiencia. ¿Entiendes? A través de la experiencia, porque en la música uno tiene que ir aprendiendo también, y en la música se pasa a centro. La música también es como la milicia, pero hay que seguir trabajando. Uno no puede, ¿qué te digo? Detenerse. Detenerse, ni perder la fe. Porque no se puede perder la fe. Porque la fe es algo que cada ser humano tiene, pero no todos lo podemos asimilar de una manera u otra manera. No sé si me doy a entender. No, definitivamente, mi hermano. Y dicho sea de paso, existen también dominicanos allá que por el simple hecho de uno vivir aquí, pensamos que la tenemos todo fácil. Eso no es así. Tenemos que hacer la fila. Claro, en este país ha sido difícil. ¿Por qué? Porque en este país tal vez no tenemos un medio de comunicación como Santo Domingo, que en Santo Domingo tú haces televisión, haces radio. Aquí no hay televisión. En ese sentido hay televisión, pero son más televisión que tienen que ver con otra cosa que no es exactamente la música de nosotros. Exactamente. ¿Entiendes? Pero cuando te hablas de televisión es a lo urbano. Programas urbanos, medios de comunicación y funciones de la música de nosotros por los talentos. Yo diría que en Nueva York, en un par de años más, Nueva York hace una cúspide de la música urbana. Y no tanto así, pero tenemos la radio aquí por lo menos. Tenemos radio, pero ¿qué te digo? Falta de organización y falta de apoyo monetario para llevar tal vez esa música a la radio. La música que la gente escucha es la de la calle. Lo que suena en la calle es que, por realidad, es que tiene que suena en la radio. Pero muchas veces, ¿qué te digo? ¿La radio tiene presupuesto o qué? Yo no me gusta ni hablar de eso porque hablar de eso es como... Llover sobre mojado. Tú sabes, porque yo soy artista y no me gustaría hablar como de cosas así. Yo simplemente hago música y trabajo con una visión de mañana lograr objetivos musicales. Prepararme para los nuevos tiempos de la música. Porque la música es evolución, la música cambia. Si tú oyes el flow de cómo rapeamos antes para cómo rapeamos ahora, se nota la diferencia. No, así es. ¿Entiendes? Junto con la evolución también, el ritmo musical evoluciona. Se nota la diferencia. Por eso que yo siempre decía que algún día se iba a lograr un movimiento en Nueva York. Porque aquí hay flow, swag, hay chamaquitos con visión, hay gente con hambre. Pero tenemos que cada quien saber las posiciones. ¿En qué sentido las posiciones? De cada quien aportar para que todo se dé. Claro, claro. No quitarnos la oportunidad. Aportar para que todo se dé. Si usted es un medio de comunicación y usted lo brinda, saque el mejor provecho a la música, a lo artista. En qué puede ayudar, aporte, traiga, sea usted el cambio. No espere que nadie cambie. Se trate usted de cambiar a usted. ¿Entiendes? Entonces, aquí se puede. Nosotros lo hemos logrado. Mira cómo nosotros logramos un movimiento. Mesías, Tali, Lito. Por eso tuvo que ver con gente que empezaron primero con nosotros aquí en Nueva York, como son Houdini, Chaka, Alba. Si quieren que empezaron primero, que tuvieron primero en el sentido que empezaron un movimiento en Nueva York cuando nadie creía. ¿Entiendes? Es difícil. Yo andaba, yo regaba CD en la calle, de mi música, así, mi stage, de lo que yo hacía. Dembo por pila, volumen uno, de uno, de dos CD para la calle. CD que yo hacía, recopilaciones de canciones de raperos de Nueva York, Raperos de Santo Domingo, Secreto, Danny Punto Rojo. ¿Quién más es? Lion, Quello. Wow. Yo hacía CD de recopilaciones por la calle. Yo siempre aportaba el movimiento. Yo siempre he trabajado. Porque, a través del tiempo, uno va adquiriendo conocimiento, pero el conocimiento uno también lo comparte. Vamos a hacer un proyecto así, pero uno tiene que ver de ese proyecto que todo el mundo tenga la misma hambre. Definitivamente. Porque todos nos beneficiamos. No es jugando, jugando como para ganar, ganamos todo. Competir, ya por tu competir, tu estas ganando. Sí. Porque tu tienes la oportunidad. No, y te hace ser creativo a la hora de tu ejecutar cualquier proyecto. Claro. Eso es bueno, la competencia para mi es buena. Claro, claro, la competencia tiene que existir. Claro. Si no hay competencia, entonces, tu no te pones para lo tuyo. Definitivamente. Llegaste. Claro. No hay competencia en lo que te pones para lo tuyo. Tú lo que tienes que definir es lo que en verdad tú quieres hacer y saber y trata de siempre mantenerte en la competencia. Así mismo es. ¿Entiendes? Tienes. No hay competencia en lo que te pones para lo que te pones.